Cara a cara con lobos, capítulo 2, conoce al lobo. La fotografía del lobo en el iceberg resultaba ser la foto más importante que yo jamás yo tomaría. Grabé seis fotogramas antes de que Buster se fuera, pero a caso del frío y de sentirme tan nervioso, solamente una de las seis resultaba en foto buena. Desde entonces, he aprendido mucho más de los lobos y cómo ganar su confianza. Hay dos especies de lobo en Norteamérica. El lobo rojo y lo más común, el lobo gris, Canis lupus. Lobos grises viven en todo el mundo, principalmente en climas norteños. Un lobo joven explora a su alrededor después de que la mamá transportaba a los cachorros a una área nueva. El lobo aulla para comunicarse con el rezo de la manada. El oído de los lobos se puede oír por millas de distancia. Familias de lobos se llaman manadas. Una manada consiste de mamá y papá, llamado pareja alfa, y sus crías. La alfa mamá y alfa papá son los líderes de manada. Los cachorros normalmente se quedan con la manada por dos o tres años. Cuando los jóvenes sean mayores, es posible que uno se convirtiera en el líder nuevo o que la pareja alfa lo ayuntara. Si esto pasara, el lobo rechazado se convierta en lobo solitario. A veces, lobos solitarios se encuentran con otros lobos solitarios para formar manadas nuevas. La manada de lobos y mi jardín trasero en Venezuela. Hace 35 años, cuando comenzaba fotografiándose, el lobo era uno de los animales más odiados del mundo. Hoy en día, el lobo es uno de los animales más amados del mundo. Mis fotos han ayudado a cambiar la manera de que la gente piense en lobos. Si haces algo que te importe mucho, puedes hacer una diferencia real. Una manada típico consiste de 6 a 8 lobos. Recientemente, una manada de 20 lobos, incluyendo 5 cachorros, vivía muy cerca de mí en el norte de Minnesota. Esta manada larga partía eventualmente. La pareja alfa se quedó muy cerca y la manada nueva se fue para formar su propio territorio. Lobos son territoriales. Viajarán distancias largas como 30 millas, cuanta 48 kilómetros cada día, para patrullar sus lindes de territorio. También viajarán para encontrar comida. Hace mucho tiempo, lobos vivían por todos los lugares del mundo, en Norteamérica, Asia y Europa. El mapa de abajo demuestra dónde viven las especies de lobos gris y lobo rojo hoy. El lobo ártico es una subespecie de lobo gris. Parece que lobos siempre están moviendo, usualmente buscando comida, pero también mantiendo la vigilancia para evitar peligro. Si vayan por el territorio de otra manada, pueden ser matados. También trampas de cazadores presentan una amenaza al lobo. El sol bajando en la primavera hace destaca la piel gruesa de invierno de este lobo ártico. La coloración del lobo es sila, a negro a blanco, con muchos tonos de gris y marrón en medio. Lobos son animales sociales, lo que significa que viven en coaporren con otros lobos. Tienen muchas maneras diferentes de comunicarse. Huelos, ruidos, expresiones de rostro y lenguaje corporal son maneras de transmitir mensajes. El oído del lobo es uno de los sonidos más interesantes en la naturaleza. Los lobos aullan para saludar uno al otro, revelar su locación y definir su territorio. Pueden seguir el rastro de la manada por ahí aullar y encontrar uno al otro. También pueden aullar para avisar a otros de no acercarse. Lobos duerman por nada más que doce horas a la vez. Al despertar, un lobo aulla a los otros para despertarlos. Al resto de los adultos se despertaron lentamente, estiran, se inclinan entre sí, aullen y salen para cazar. A mí me encanta despertarme en la noche a causa del oído de una manada de lobos. ¿Cómo hablar como un lobo? Los lobos son conocidos por sus oídos, pero se comunican en otras maneras también. Gruñen, gimotean y usan lenguaje corporal para comunicarse. Cuando un lobo saluda a otro lobo más dominante o importante, se escabea en el suelo y a veces se da la vuelta para mostrar su panza. El lobo dominante, o el lobo más importante, mantiene la cola alta. Para mostrar afección, lobos llaman los hocicos de uno al otro o manejan sus colas. Cuando un lobo mira directamente en el ojo de otro, demuestra la agresión. Gracias. Gracias.